Tu sonrisa no es normal, es de otro mundo, no es de acá, no tengo otra explicación Mmm, sé que un beso me transportará, tan lejos que no voy a poder regresar, ven conmigo Yo te lo digo bajo la luna, estrella como tú no hay ninguna, exploraría todo tu cuerpo y bajaría hasta tu cintura Yo te lo digo no tengo duda, estrella como tú no hay ninguna, soy astrolota en tu universo perdido en cielo por tu cintura Esto no es casualidad, todo se tuvo que alinear para encontrarnos tu vida Mmm, sé que un beso me transportará, tan lejos que no voy a poder regresar, ven conmigo Yo te lo digo bajo la luna, estrella como tú no hay ninguna, exploraría todo tu cuerpo y bajaría hasta tu cintura Yo te lo digo no tengo duda, estrella como tú no hay ninguna, soy astronauta en tu universo perdido en cielo por tu cintura Soy astronauta en tu universo perdido en cielo por tu cintura Fuerte aplauso para Johan Humberto Isaac, que si anda por aquí le pido que regrese por favor, bienvenido a Teletón USA Bien, bien, qué gusto verlos, cómo te sientes, estar aquí en Teletón USA Muy bienvenido, ya llegó, ya llegó, andabas perdido hombre, estaba por ahí perdido, me encontré atrás Estamos aquí listos para seguir donando, para seguir siendo parte de este movimiento de verdad Esa es la actitud, porque ustedes son influencers y ahorita que está de moda la influencia hay que utilizarlo con un buen beneficio para todos los niños que lo necesitan Tienen millones de seguidores, qué les dicen a esas chicas, chicos que lo siguen a ustedes y que son un ejemplo para ustedes Bueno, hablando de millones, felicitaciones por el primer millón Acá en Teletón, vamos a una bulla Sigan donando por favor, es muy necesario de verdad que esos niños lo necesitan Y qué nos cuesta, ¿no? Un dólar, cinco dólares, diez dólares Por favor ayúdenos, y respondiendo a tu pregunta, Isaac, ¿algo que quieras decir? Pues nada, yo creo que es importante que nuestra generación, que nos unamos como gente No importa de dónde seamos, siempre es importante estar unidos Y esta noche estamos más unidos que nunca, estamos unidos más que nunca Así es, así mismo, oiga, pues muchas gracias, ya saben, todas sus fanáticas y fanáticos Por favor apoyen a esta gente que va a estar, no solo a través de las redes sociales Pero además los invito a que se queden a atender nuestras llamadas para nuestro número temporal Ya saben que tuvimos un problemita con el original, pero ya esta canción la estamos haciendo al nuevo Se lo repito, 1-800-419-9407 1-800-419-9407 Para que hagan su donativo Y bueno, con un poquito de suerte les van a contestar aquí estos dos chicos Que bueno, están aquí al pie del cañón Imaginan que uno de estos dos guapetones Levante el teléfono y responde a su llamada Así que empieza a llamar, a hacer sus donaciones Y qué tal si nuestra Karina Banda, que está además rodeada de más influencers Nos cuenta cómo es esta mañana en el Trip USA, allá en San Antonio Muy buenos días, Karina, y para ti y para todos